Estoy hablando del representante de Izquierda Unida para la gente que esté un poco perdida, que yo creo que aquí todos lo sabéis, pero... Número 4 en la lista de sumar era la primera persona que podía sacar algo de Izquierda Unida, ¿vale? Izquierda Unida, que es el partido de los más importantes en todas las coaliciones en las que ha ido Podemos y que siempre, cuando tocaban europeas, por ejemplo, nunca era ninguneado y siempre se le dejaba por lo menos el número 2 de la lista por aquello de la fuerza que representa, una fuerza de izquierdas, eminentemente de izquierdas, con el Partido Comunista además que tiene representación municipal en todo el territorio español Pues se ve que un día se reunieron con gente de Compromís, se reunieron con gente de más Madrid y tal, a la espalda de Yolanda Y Yolanda dijo, ¿cómo? Número 4, ¿lo tomas o lo dejas? Y entonces la gente de Izquierda Unida dijo, ¡buah! Voy a montar un pollo Y luego dijo Yolanda, ¡atrévete! Atrévete a decir una palabra más alta que la otra que a lo mejor hasta te quedas sin ir a las europeas Y entonces agacharon todas las orejas, miraron a Manu Pineda, eso sí, elegido en primarias No como el resto de la gente en sumar, por cierto Y en esas primarias elegido, Manu Pineda dijo, bueno, hay que sobrevivir, así que bueno, yo voy a esto Vamos con ello y nosotros no vamos a los verdes, vamos a the left Así que por lo menos damos una muestra de dignidad, aunque el partido con el que vayamos Gran parte irá a los verdes Pues ese señor no ha salido elegido Porque necesitaban 4 y han sacado 3 ¡Oh! 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 Lo siento Y ahora uno podría pensar que ahora lo que tocaría Pues como lo típico, ¿no? Como soy un militante de Podemos Y tal, pues jactarme y reírme de él Y atacarle y chincharle Y no sé qué Voy a hacer algo que es muy mi estilo La gente ya se lo estará esperando, pero en fin Habrá gente que a lo mejor hasta se sorprende, pero bueno A mí me gustaría A mí me gustaría Que la gente de Izquierda Unida Honesta No la gentuza Los hooligans La candidata número 40 y tantos Que va diciendo no sé qué de Galapagar Y que si te acosan los fascistas algo habrás hecho No, no, no La gente digna de Izquierda Unida que la hay Y mucha de ella, por cierto, ha votado a Podemos Como se ve en el ejemplo Ese voto no ha salido solo de los militantes Recalcitrantes como servidor ¿No? Vale Me gustaría que la gente digna de Izquierda Unida Entre la que por supuesto incluyo a Manu Pineda Que no ha salido elegido Porque la pusieron en la lista 4 Porque era muy probable que no saliera Y por eso Yolanda Díaz dijo Ahí te quedas, jódete Me gustaría que esa gente reflexionase Que le diese una vuelta Que entendiendo algo Que yo entiendo que es legítimo Y que puede ser más que cierto Porque las mierdas de las internas de los partidos Nunca las sabemos del todo Por muy militantes que seamos Las mierdas más mierdas Nunca las sabemos todas Nunca sabemos las conversaciones Nunca sabemos cómo se negocian las cosas ¿No? Como bien decían en no sé qué serie West Wing creo que era Que mejor no saber cómo se hacen las leyes Y las salchichas ¿No? Pues también es mejor no saber Cómo se negocia en la izquierda Pero yo me sé de un partido llamado Podemos Que a la hora de negociar No se dedicaba a ningunear a la gente de Izquierda Unida Como si lo ha hecho sumar Entonces yo solo quiero Hoy traigo mi pipa de la paz No tengo pipa Tengo aceitunas Venga las aceitunas de la paz Solo quiero pedirle hoy A la vista de este resultado Y que Izquierda Unida se queda con nada Sí, con nada Después de haberle prácticamente hecho la campaña a sumar Sacando a Manu Pineda Que no tiene escaño No tiene nada Y sacriendo todos los días en tele, prensa y radio Con Manu Pineda como referente Para que toda la gente votase En mi opinión engañada a sumar Y así sacasen tres escaños Y que Manu Pineda tenga nada Me gustaría que esa gente reflexionase Con esta aceituna de la paz Y pensase si a lo mejor les conviene Se me ocurre Si a lo mejor les conviene Salirse de esa cosa Y volver a intentar reconstruir El mejor espacio progresista Que ha existido en este país Después de la democracia Que se llamaba Unidas Podemos ¿Ok? Sí, lo habéis escuchado aquí Sí Estoy intentando tender la mano a Izquierda Unida A pesar de todo Después de todo ¿Ok? A mí me gustaría Entonces Hoy toca Reivindicar el gran éxito De sumar con sus pedazos de tres escaños Que madre mía La gloria bendita Van a conquistar Europa Ok Mañana Pasado mañana Cuando las cosas se calmen un poquito Cuando Yolanda Llame a consultas Y empieza a decir Bueno, ¿y ahora qué? Y la gente de Izquierda Unida Con razón Empiece a mirar a Yolanda a los ojos A decirle ¿Y ahora qué? Se me ocurre Que antes de que toda la gente Abandone el barco Este Mónica García No miro a nadie ¿Qué tal la OMS? Este Rejón No miro a nadie ¿Qué tal se ve el escaño Del PSOE Desde donde estás? ¿No? Antes de que la gente Abandone el barco A lo mejor deberíais ser Los primeros en decir Voy a coger la mano Que se me tiende Con esto también estoy diciendo Que espero que Podemos Tienda la mano también Ya veremos Si hay algo que demuestran Estas elecciones Es que la izquierda española Y hablo de la izquierda No estoy hablando del PSOE Tiene Demasiados problemas internos Tiene demasiada tontería Metida encima Que les impide Por una acumulación De mierdas Personales Estratégicas Ideológicas Metafísicas Lo que quieras Les impide Aprender a sumar Y estoy diciendo sumar Sí Sumar de verdad No La gente que se ha puesto ese nombre Esto se tiene que acabar Esta mierda se tiene que acabar Y yo sé que en esto Si se acaba algún día Probablemente habrá algunos Que lloren Y tengan que desaparecer Mi teoría es que probablemente Ciertos sectores Errejoners ¿Vale? Y cierta Y cierta gente Que no Quizás incluso del Partido Comunista Quizás No lo sé Alguien caerá Pero a mí me gustaría Que toda la buena gente De EU Toda la buena gente De Podemos Toda la buena gente De cualquier territorio De España Que esté dispuesto A de verdad Remar Juntos de una maldita vez En lugar de pensar Simplemente en Que me quede como estoy No aprobemos leyes No enfademos al PSOE Que me den mimos en la tele Que se acabe esa mierda ya Por favor Que se acabe esa mierda ya Por favor El próximo gobierno de España Casi prácticamente seguro Va a ser de derechas Con los mayordomos de los ricos Uno más ultras Uno menos ultras En el gobierno Entonces ¿Queréis vivir a la gresca Toda vuestra puta vida? Bueno El día que haya que meteros Anzanjas a todos En cunetas Será más fácil Mi sensación es que A lo mejor Podríamos probar algo diferente Y terminar El proyecto Que empezó con Podemos Unidos Podemos Y Unidas Podemos Que era Asaltar el poder Y poder Obligar Al PSOE A que se meta por el culo La verdadera Socialdemocracia Y quién sabe Si en un futuro Cosas más De izquierda Verdadera Y genuina Pero por lo menos Meterle un buen Enema Placentero De izquierdas Hasta que De una maldita vez Por supuesto El PSOE Se vaya al carajo Que es lo que te lleva Teniendo que hacer Desde hace mucho tiempo Pero esa es otra batalla Hasta que no Digamos Libremos la nuestra Y tengamos una puta solución Para la nuestra Personal nuestra De la puta izquierda De siempre Del cainismo De los cojones Del odio Mío Hay que alegrarse Y esto lo hemos hecho aquí Yo el primero Hay que alegrarse Porque estamos mejor Que este otro partido Que está igual de mal Que nosotros Pero por lo menos Tenemos más votos O menos Pero puedo decir Que nosotros somos Más puros ideológicos Porque Pero mira Que Cansa mucho Cansa mucho Cansa mucho Y mientras estamos en estas Solo tenéis que ver Los resultados Del resto de la gente Mirar como ha subido Esta Mira la izquierda Del gobierno Sumar Otros socios Mirar que Gentuza Entra Mirar como en los parlamentos Europeos La extrema derecha Avanza Y aquí seguimos Y aquí seguimos En plan de que Ay Dios mío Yo quería que saliese Manu Pineda He sido engañado Al final Solo han sacado tres Pues que le dices A esa gente Lo fácil es reírse Lo difícil es Hacerles entender Que es Su culpa Y es Su responsabilidad Esa gente Igual que la gente De Podemos Que apoyamos a Podemos Sobre todo Y sin embargo A veces permitimos Ciertas cosas O nos tiramos Por el juliganismo Más rancio Tenemos que entender También Que hay que buscar A una solución A esta mierda Si no encontramos Una solución Nos vamos al carajo Yo ya no sé